ah ah este chaval tiene gol, coño este chaval tiene gol esta jugada se vea esta jugada se vea la tacto goles como la min de amada tacto goles de la mano como la min de amada a que este para la tienda ¡Ahora! ¡José! ¡José Lupato! ¡José Lupato! ¡José Lupato! ¡José Lupita! ¡18 goles! ¡18 goles! la cabeza, el rechizo ¡Qué mal! ¡Ahora! ¡10 5-8! ¡Dios! ¡Dios! ¡Octavo! ¡Dios! No te canteras, no te canteras, sí, señor. Súper para el balonso ahí. ¡Gol! ¡Begeletita! ¡Beluguitas, qué boluguitas! ¡Beluguitas! Un poco de mamí en la pichilla. ¡Beluguitas! ¡Golete de boleta! Bueno, este chico ya es. ¡Beluguitas, qué boluguitas! ¡Beluguitas! 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 Mira, va la buena. Me resuelvo en este, cabeza de este muerto. No le tengo que dejar a la pincheche. Cuando lo gana seguro, 22. ¡Vale, tío! Este es un martillo de un tiro nuevo, eh. ¿Qué está pasando aquí, macho? Vuelve la defensa, que desastre. No, ja, te divertido. Por militao, tío. Militao no está abajo. Mira, 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 mira. Escucha, militao se ha quedado quieto. Pero bueno, es escandaloso, fíjate ahora. Militao, no, no, no. Ay, pues lo vamos a ver, por militao sí que no va a girarse. A cortar, a cortar, que ya mirándola. Vosotros, el sol lo lleva cuatro. Acojonando. Vamos a ver. Militao, tío. ¿Qué pasa, mirando la pelota? Tírate a por ella, a cortarla. Sí. Quotes och Merda. Tío. Technical. Gracias por ver el video